Hola a todos, yo soy Aniam por si acaban de encontrar mi canal y les cuento que hace unos días hice una encuesta en Instagram o más bien una pregunta donde muchas de ustedes participaron y la pregunta era qué cosas de belleza o qué consejos les hubiera gustado saber cuando eran adolescentes que pues ya digamos les tocó aprender a la brava y hubo muchísimas respuestas con las cuales complemente este vídeo y claramente yo voy a compartir las de mi experiencia es decir qué cosas a mí me hubiera gustado que alguien me dijera no hagas eso eso es terrible para tu pie mejor dicho deberías hacer mejor esto pero igual me tocó aprender a la brava también entonces sé que les va a servir este vídeo siempre les digo lo mismo pero es que en serio muchas de ustedes son adolescentes y me siguen entonces están en el punto y si de pronto ya están más grandes igual también les va a servir porque pueden empezar a cambiar esos hábitos así que sin hablar tanto empecemos el vídeo el primer consejo que me hubiera gustado que me dieran cuando era más pequeña y creo que fue uno muy común en las respuestas que me dieron ustedes tenía que ver con las cejas varias me escribían como no depilarme las cejas tanto casi que dejándolas como una línea y comparto eso realmente porque cuando uno es más pequeñito uno no sabe qué es lo que está haciendo entonces uno dice como que así me quito tres pelitos acá no pasa nada pero esos tres pelitos se van convirtiendo en más y más hasta que ya uno no tiene cejas las cejas son el marco de la cara no estoy diciendo que no se depilen claramente lo que les quiero compartir es que si están en la adolescencia no cometan este error mejor vayan a donde alguien que sepa que les haga su diseño de cejas que lo haga con algo que les sirva que no las irrite y así van a tener sus cejas súper lindas cuando grandes y todo va a estar bien el segundo punto que a muchas les hubiera gustado saber y me incluyo en esa parte tiene que ver también con la depilación y es me hubiera encantado saber que no debo depilarme el bigote o el bozo yo no sé cómo ustedes le dicen esta zona de acá de la boca y la cara con máquina de afeitar o con cuchilla esto es lo peor que pueden hacer tanto para su piel como para el vello del rostro no se va a ver tan chévere y hay maneras muchísimo más sutiles de hacerlo lo que les dije en el primer punto con cremas con cera realmente digamos a mí no me sirve la cera en la cara entonces yo tengo que recurrir a otros métodos pero sencillamente entiendan que para cada una hay un método y la cuchilla no es el mejor otro punto que me parece demasiado importante es este y es no todos los jabones anti acné que salen en televisión por todo lado sirven para todo tipo de piel entonces cuando uno es pequeño y a uno le empiezan a salir granos y uno ve los comerciales como con este jabón se me quitó el acné y sale la vieja ya sin el grano uno dice como mami por favor necesito ese jabón y yo era de esas entonces compraba un jabón que era súper seco me irritaba la piel me la empeoraba me empeoraba los granos no me hacía nada y terminaba perdiendo el dinero no hagan caso a esos jabones mágicos que venden por todo lado sino que lo que les decía el vídeo pasado consulten con su dermatólogo tengan una información más detallada y no crean todo lo que ven por ahí porque no todo sirve este otro consejo la verdad me parece súper importante y me hubiera encantado saberlo y es que hidratar mis piernas y todo mi cuerpo básicamente es muy importante más que todo porque cuando estamos en la etapa de crecimiento nos vamos estirando y ese estiramiento produce algunas estrías entonces digamos yo en este momento tengo estrías en la parte de la cola y yo cuando iba al colegio mis piernas parecían un tablero de tiza súper resecas no me importaba y ya cuando fui más grandecita dije como mis piernas están terribles parecen un desierto y ahí empecé con el tema de los aceites las cremas pero sencillamente me hubiera gustado antes hacerlo y así me evitaba el tema de la resequedad y las estrías aclaro que no importa que salgan estrías es un proceso que nos pasa a todas algunas le sale a otras no y no pasa nada si tenemos estrías eso no determina si somos lindas o no si tenemos un cuerpo lindo no pero si uno las puede prevenir pues aplicarse aceticos desde chiquita y cremas vale la pena el quinto consejo que en serio me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho alguien o sea porque nadie me dijo esto yo digamos que sufrí mucho con los granitos antes y me salía uno crema dental me salía otro limón me salía otro acá otro pedazo de crema dental y lo que hice fue mancharme la piel y cuando ya a los veintipicos llegué a donde la dermatóloga mejor dicho todas las cosas que yo hacía me tocó derribar y me tocó empezar un proceso de reconstruir literalmente mi piel para quitar las manchas y evitar los granitos entonces no como encuentro con la crema dental hay personas que dicen que a mí sí me funciona yo siento que eso a largo plazo si daña un poco la piel entonces no apliquen crema dental limón nada de esas cosas raras sino que tengan una cremita recomendada por un especialista y su piel va a estar hermosa a los 15 a los 20 a los 30 en los años que tengan el sexto consejo de belleza que me hubiera gustado que me dijeran cuando era adolescente es que no es bueno aplicar ni maquillaje vencido ni maquillaje falso entonces acá les voy a contar dos cosas lo primero es que cuando ustedes compren un producto de belleza en la parte de atrás súper diminuto pueden ver la duración del producto específicamente desde que ustedes lo destapan entonces hay muchas que dicen como esto me lo regaló mi abuela hace 20 años y es mi rubor y no se dan cuenta que ese rubor es el que les está generando alergia o granos siempre miren su fecha de vencimiento de productos y así no se van a brotar lo digo por experiencia porque yo tenía un bloqueador solar cuando tenía por ahí unos 16 o 15 años que yo amaba ese protector solar y todos los días era mi mejor amigo y yo tenía un brote de acné súper fuerte en la cara y mancha si no se me quitaba y estaba constante cuando me di cuenta el protector solar se había vencido como hace un año estaba súper grumoso la textura ya no era la misma y yo por intentarme cuidar con protector solar lo que estaba haciendo era dañarme la cara porque estaba vencido entonces siempre por favor miren en la fecha de vencimiento y no se hagan las locas y por el otro lado el maquillaje falso o el maquillaje más barato que uno pueda conseguir de una marca más cara tengan muchísimo cuidado con eso porque los componentes con los que están hechos ese tipo de productos no son buenos para su piel les pueden generar alergias les pueden generar un montón de cosas les voy a recomendar un documental de netflix que me vi hace poco con respecto del maquillaje falso no me acuerdo ahorita el nombre pero se los voy a dejar por acá para que lo vean porque quedé en shock y de verdad que estas cosas uno cree que son como de mentiras pero afectan así que tengan estas dos cosas muy en cuenta séptima cosa que todas las adolescentes deberían saber y ustedes que me están viendo si son pequeñas entiendan que no necesitan taparse la cara con maquillaje ahorita a los 12 años a los 13 años no es necesario si tienen la piel bien cuidada si hacen su rutina básica de limpieza su piel va a estar linda y no necesitan maquillaje entonces pueden necesitar sencillamente un hidratante de labios de pronto un poquito de color para no verse tan blanquitas y ya no necesitan ponerse base contorno ni todas esas cosas a no ser de que digamos sea una pasión de ustedes que les encante el maquillaje y que quieran empezar en el mundo del maquillaje ahí es diferente pero si ustedes están pequeñitas y dicen como mi amiga se maquilló entonces yo también no lo hagan por eso háganlo solo porque se quieren ver mejor pero no es necesario taparse en base a los 13 años de hecho nunca no exageren con el maquillaje este octavo punto me parece muy importante y más cuando uno está en el colegio, en la universidad que las amigas, que los amigos y todo eso y es el tema del aseo personal la gente por lo general no entra en estos temas pero yo se los quiero compartir lavarse bien el pelo, aplicarse desodorante es súper importante tener un perfumito en el bolso de tu maleta del colegio te va a salvar la vida por si de pronto estás en educación física y estás sudando te aplicas después el splash lavarse los dientes, súper importante también, digamos que son cosas tan básicas pero a veces cuando estamos creciendo se nos olvida que el desodorante existe se nos olvida que toca lavarse los dientes entonces aprovecho y se los digo para que tengan esto muy en cuenta y esto les va a ayudar un montón en todas sus cosas de la vida penúltimo punto, me hubiera encantado que alguien me enseñara a cuidarme las uñas desde pequeña yo cuando era chiquita tenía las uñas terribles, aparte tenía como un problema nervioso yo no sé qué era y me comía los cueros de una manera tenaz que me llegaba digamos que a sangrar los dedos y eso generó una consecuencia y es que ahorita tengo estos dos dedos gordos como con una parte más clarita que la otra, no sé si se entienda lo que digo pero digamos mis manos son morenitas y por haberme comido tanto los cueritos hay una parte del dedo que está más clarita digamos que ya ni se nota, solo lo sé yo pero me hubiera encantado que alguien me dijera aplícate acíticos en las uñas no te las muerdas, córtatelas, límpiatelas eso también es parte de nuestra imagen y de cómo nos vemos entonces cuídense mucho las uñas les voy a ir mostrando imágenes de productos que les pueden servir para que ustedes se inspiren a tener esas cosas y a cuidarse sus manos creo que las uñas a veces se nos olviden y de verdad que son muy importantes y el último punto que fue en el que yo creo que casi el 98% de las respuestas tenía en relación es el bloqueador solar todas me dijeron me hubiera gustado saber que necesitaba aplicarme bloqueador solar todos los días muchas lo dicen ahora después ya que pasaron la adolescencia porque tienen muchas manchas, porque su piel no se ve tan luminosa y tan linda y todo eso es por el protector solar a mí me pasaba que cuando era pequeña creía que como era pequeña yo no necesitaba hacer eso entonces digamos yo veía a mi mamá con sus cremas y yo era como y mi mamá si se ha hecho tantas cosas y ahora que yo me veo a mí misma que me aplico 100.000 productos, aceite y en la cosa yo digo claro es que cuando uno quiere una piel bonita se tiene que esforzar entonces el bloqueador solar es indispensable desde que están bien pequeñitas no se les olvide, si les da pereza busquen la motivación de alguna manera para saber que en verdad es muy necesario para ustedes y en unos años van a decir esa vieja de YouTube tenía razón con el bloqueador solar mi piel está hermosa a los 25 y yo voy a ser su mejor amiga ese es el último punto y le dejo de últimas porque en serio es muy importante y esos fueron los 10 consejos que me hubiera encantado saber cuando era adolescente y también son nuevos trucos para las que no lo saben y listo, ese fue el video de hoy espero que les haya servido me encanta haberlo hecho de la mano con ustedes porque muchas respuestas que ustedes me dieron me ayudaron a completar los puntos de este video si todavía no me siguen por Instagram se los voy a dejar por acá porque por allá también voy revisando qué contenidos voy a poner en YouTube y digamos que tenemos una interacción entonces ahí se los dejo espero que les haya servido si tienen alguna pregunta, duda, queja, lo que sea escríbanla en los comentarios yo leo todos los comentarios y si de pronto tienen algún otro consejo que a ustedes les hubiera gustado que les dieran también pónganlo ahí abajo para crear una discusión y eso fue todo las amo con todo mi ser y nos vemos en el próximo video ¡Chao!